Sepan realmente el trabajo que en principio realizan los veteranos, que es un trabajo solidario, y esta posibilidad que les da, en este caso el Instituto PAMI, para proveer ese elemento que en el caso de los afiliados de PAMI ya queda fuera de circuito, porque son elementos usados, que no todos están en tan mal estado, pero bueno, que requieren una recuperación, como llaman ellos, o una restauración. También, digamos, la gestión esta, precisamente esta en particular, fue a través del licenciado Domínguez, que está a cargo de la Secretaría Técnico-Operativa en el PAMI Central, y Carlos Corcini, que es un compañero nuestro de trabajo, que es quien está en este momento, junto con Daniel Andino, a cargo de lo que es la oficina de veteranos de guerra dentro de la institución PAMI. Y, bueno, esa fue, digamos, la gestión. Estas sillas han venido de distintos lugares, pero en este caso en particular las fueron a buscar a una repartición en Lomas de Zamora, una repartición de PAMI, donde habían sido, digamos, mantenidas o tenidas en ese lugar, justamente para darles este curso que se les dio, que es la restauración, para que puedan luego ser utilizadas, como ellos los vienen utilizando, ¿no es cierto? En este caso, luego de la reparación, entregársela a aquellas personas que las necesiten, que no son afiliados de PAMI. Así que, bueno, básicamente esa es la historia de estas sillas. Acá PAMI nos está dando sillas de ruedas, camas ortopédicas, bastones, andadores, inodoros portátiles, nos está dando colchones antiescara, nos está dando varios elementos, inclusive a los audífonos, que nos está dando, nosotros a todo eso, a los audífonos, los llevamos a un técnico que el técnico los repara, y bueno, y mucha gente se comunica al centro de veterano de guerra, o si directamente se comunica conmigo a mi casa, o el boca a boca, viste, que se van enterando. Te digo, hemos dado muchos audífonos, las camas ortopédicas que a veces cuando vienen rotas, por lo general entregan rotas ya que están en desuso, nosotros las soldamos, le hacemos los espaldares, le arreglamos los gusanos, y eso la reciclamos, y los colchones antiescara que están pinchados, o los motores que están rotos, se reacondicionan, se reparan, y vuelven al circuito. Sí, bueno, el espacio físico lo tengo en mi casa, o sea, en Andrade 171, ahí es donde funciona el taller, entonces ahí se atiende a la gente y todo eso, e inclusive van la gente para que le ajuste la silla, para que se la reparemos, inclusive nos llaman a veces de los geriátricos, porque las camas ortopédicas a veces no funcionan, vamos, se las engrasamos, se las reparamos, y bueno, eso será a donores, nosotros somos cuatro veteranos que estamos trabajando en forma directa, más los otros veteranos que en tinta parte de la ciudad, de Entre Ríos, nos están solicitando. Y bueno, y acá con prestaciones especiales, siempre nosotros le estamos solicitando algo, y ellos si tienen, que los que están en desuso ya nos guardan esa parte, o nos avisan que la vengamos a retirar, que eso es una ayuda, y te digo que a veces ir a los lugares donde la necesitan, ver a esos chicos discapacitados, porque se entrega mucho discapacitado la silla, la alegría que ellos tienen de recibir una silla y poder trasladarse, inclusive en las escuelas, en las escuelas los chicos no pueden salir al patio, porque lo tienen que llevar al sábado, porque no hay silla, a veces izar la bandera con un chico con una silla de rueda, el otro día entregamos una acá a la escuela de sordos, y la verdad que la maestra muy contenta, y otras escuelas, a varios colegios que le vamos entregando silla, porque no tienen, o se rompen las sillas porque son caminos de tierra, y las sillas no están preparadas para el camino de Ripio, y se gastan, se gastan, y bueno, entonces nosotros con un pedazo de rueda de una silla, un pedazo de rueda de otra, vamos cambiando, cambiamos los asientos, y bueno, y le damos una vida útil y más prolongada, gracias a PAMI que nos da todos esos elementos, que los podemos reciclar.